Comenzamos. Padre de Familia, temporada 18, episodio 6. Peter and Lois' Wedding. Este episodio es una parodia de Friends y en general de las sitcoms noventeras. Y aquí vemos a Carter Pewtersmith cantando la macarena y bailándola. Bala, 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 macarena, waka, laka, chaka, haka, baka, macarena. Padre, no creo que la macarena es la mejor tante de padre-daughter. Episodio 9. Christmas is coming. En uno de los famosos sketches podemos ver un vídeo original del Open de Barcelona donde juega Nicolás Almagro y aparece un niño que se da en la cabeza. Temporada 19. Episodio 6. Meg's Wedding. Si en la temporada anterior vimos a Carter bailando la macarena, en este episodio vemos a Peter Griffin bailándola. Bala, tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo pagará la alegría y cosa buena. Episodio 20. Tales of Former Sports Glory. En una escena vemos a un Cleveland de niño comiendo un churro en un partido y en otra escena vemos a un joven Quagmire jugando al tenis en un estadio que porta la bandera de España. Bojack Horseman. Temporada 5. Episodio 6. Free Churro. Tal como reza el título, es el funeral de la madre de Bojack y Bojack recuerda que le regalaban un churro. Y me ofrece un churro gratis con mi comida. Temporada 5. Episodio 7. In... Sub. Dos psicólogas empiezan a hablar y para no dar datos exactos ponen a sus pacientes como otros personajes. Uno de ellos representa a Princess Caroline no como una gata sino como una cangreja la cual baila unas sevillanas utilizando las pinzas de castañuelas. Futurama. En la película El gran golpe de Bender al profesor Farnsworth le aparece un falso spam diciendo que ha ganado la lotería nacional de España. I've won the Spanish National Lottery. No, it's a scam. Temporada 3. Episodio 7. The Day the Earth. Stood Stupid. Como hemos visto antes en Bojack Horseman aquí hace lo mismo Zoidberg bailando unas sevillanas con un vestido típico y utilizando las pinzas a modo de castañuelas. ¡Que te estoy viendo! ¡Ven aquí ahora mismo! Temporada 6. Episodio 11. El Reconciliable Difference. Aparece la cabeza del dibujante de cómics Sergio Aragonés, con quien Fry mantiene una conversación. Mr. Aragonés, soy un gran fan de tus cartones y tu moustache. ¿Quieres lo? ¡Párate! Me ha traído nada más miseria. F is for Family. Temporada 1. Episodio 5. F is Day of. En este episodio vemos a Bill Murphy viendo su programa favorito, en el cual aparece en una iglesia una imagen del Ece Homo de Borja, Padre Made in Usa. Aquí ocurre algo curioso con las temporadas. Y es que no se ponen de acuerdo, porque mientras que en algunas páginas es una temporada, para otras páginas es otra. Temporada 13. Episodio 13. Mientras que en otros sitios es la temporada 13, el episodio 16. Persona Assistant. En este episodio aparece Stan Smith disfrazado de Roger y a su vez disfrazado de Pelotari. Temporada 17. Episodio 21. O Temporada 15. Episodio 23. 300. En este episodio, Bullock canta una canción con todo Langley Falls, en la cual mencionan a España. Temporada 17. Episodio 19. O Temporada 15. Episodio 21. Damned Stan. En este episodio, unos hillbillies intentan matar a los Smith. Uno de ellos tiene ojos en las manos como aquel personaje del laberinto del fauno. Temporada 18. Episodio 1. O Temporada 16. Episodio 1. Who Smarted. Unos amigos de Hailey hablan de una película de Almodóvar. En realidad, vamos a la nueva película de Almodóvar con ella la última noche. ¡Oh! ¿Lo has visto? Temporada 18. Episodio 9. O Temporada 16. Episodio 9. Mused and abused. Roger se pasa la mayor parte de este episodio disfrazado de Pablo Picasso.